Biografía de Cajibons. Nacionalidad estadounidense. Nacido, Condado de Nass, Carolina del Norte, 1960. Educación. Asistió a la Universidad Estatal de Carolina del Norte y a la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Premios. Premios Sueca Uffman de Primera Ficción, Academia Americana e Instituto de las Artes y las Letras, Beca del Fondo Nacional para las Artes, Premio Nelson Oulgrin Heartland de Ficción, Chicago Tribune, 1991, Beca Pembarra Diagonal Fundación Epsom. Cajibons es una prolífica escritora sureña del siglo XX cuya ficción ha recibido grandes elogios de la crítica y ganado reconocimiento nacional a través de largas temporadas en la lista de los más vendidos. Gran parte de su ficción se deriva de sus experiencias al crecer en la zona rural de Carolina del Norte, un lugar que también proporciona el escenario para sus novelas. Con mayor frecuencia escribe sobre los esfuerzos de las mujeres por volverse autosuficientes a pesar de la naturaleza restrictiva de la cultura sureña y su uso de este tema ilustra la importancia del apoyo comunal en el desarrollo de las voces femeninas y la independencia. La ficción de Cajibons también demuestra la fuerza que las mujeres obtienen de sus historias familiares y de transmitir sus historias orales a las generaciones de mujeres que la siguen. Las novelas de Cajibons examinan los conflictos que enfrentan las mujeres en sus relaciones matrimoniales, así como los fuertes lazos que se desarrollan entre madres e hijas cuando los matrimonios en cuestión no son satisfactorios. Cajibons cuenta las historias de madre e hija desde una variedad de perspectivas y voces, examinando constantemente las consecuencias que les esperan a las mujeres que se casan con los hombres equivocados. La mayoría de estos hombres provienen de una clase social más baja que sus esposas y son emocionalmente cerrados y, en consecuencia, no logran brindar el tipo de relaciones satisfactorias que sus esposas anhelan. Sin embargo, las novelas de Cajibons no degeneran en meros exámenes de lamentable estado de vida de estas mujeres, sino que demuestran las formas en que encuentran satisfacción después de haber retirado en privado sus afectos de sus maridos. En cambio, las mujeres de Cajibons encuentran esta satisfacción a través de sus relaciones con otras mujeres. Cajibons finalmente demuestra las formas en que estas mujeres construyen las mejores vidas que pueden con las herramientas a mano, no lamentan los resultados de sus malas decisiones, sino que simplemente aprenden a vivir con ellas y a llevar la felicidad donde la encuentran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!